Preste atención porque este martes 20 de junio vence el plazo para la renovación de las licencias de conducción. Aquellos que no lo hicieron serán sancionados con cuantiosas multas. El plazo terminó y los conductores a quienes se les venció entre el 1 y el 31 de enero de 2022 y no la renovaron serán sancionados de acuerdo a la ley 2161 de 2021. Han pasado 18 meses, tiempo que el ministerio ha considerado prudente para que se realizara la refrendación de esas licencias y como lo mencionamos, solamente el 17% de las licencias en el territorio nacional han sido refrendadas. Aquellas licencias que no tienen fecha de vencimiento, pero aparece como indefinido, también deberán ser renovadas. Las sanciones por no hacerlo superan los 500.000 pesos, mientras que el proceso de actualización no sobrepasa los 360.000 pesos. La multa será de 15 salarios mínimos legales vigentes diarios y el vehículo será inmovilizado. El trámite de renovación es sencillo. Deberá verificar su inscripción en el Registro Único Nacional de Tránsito, cancelar los derechos del trámite en un centro de reconocimiento de conductores CRC, realizarse el examen físico y de coordinación motriz y, por último, acercarse al organismo de tránsito más cercano y cancelar los valores estipulados. De las más de 4 millones de licencias pendientes por actualizar en el país, se estima que solo más de un millón han sido refrendadas.